Mi nombre es Reina Cava y yo soy trabajadora de First Shining. Yo también estoy enfrentando el problema de robo de salario. Estoy luchando para que el gobernador Cuomo firme la ley de sudor, porque eso ayudaría a nosotras que estamos luchando y a las trabajadoras que vendrán en el futuro, para que así no sean víctimas de estafa. Espero que el gobernador haga lo correcto y firme su doble para que se acaben los abusos. ¿Quieres explicar un poquito nomás? Tú trabajas 24 horas, ¿no? No, yo trabajé 24 horas por varios años, pero no se me pagaban las 24 horas, solo se pagaban 13 horas. Entonces eso quiere decir que ellos me están adeudando dinero, porque yo salía de mi casa supuestamente a ganarme 24 horas y regresaba con 13 horas en mi bolsillo. Y eso me hizo que me enfermara, no pude ver crecer mis hijos, y tuve muchos problemas de salud. ¿Quieres invitar a otros trabajadores, trabajadoras? Yo exhorto a las demás mujeres que están luchando, que traten de reclutar más mujeres para que trabajemos juntas y la unión hace la fuerza, para que luchemos, para ver si el gobernador se toca el corazón y firma su doble.